Hablan y hablan de qué, hablan y hablan deprisa, no les importa qué pienses, hablar con ellos no intentes, sólo te quieren mostrar la parte que ellos fabrican, mezcla de miedo y maldad, falta de sinceridad. No queréis hablar de cosas que no entenderéis, jamás habéis llegado a comprender, el arte, técnica y recurso, abuso de frialdad, sin un puto pedazo de verdad. Y hablan con copias de las copias de las copias de las copias de las copias, quien renegaría cada día de palabrería, apatía, nocivos charlas ausentes, expertos que no sienten, críticos que en su vida se arriesgaron a ser, ellos mismos ni un día, ni un día. Hablan y hablan de quién, hablan y hablan de risas, sin una obra decente, dando lecciones de máster, hablan y hablan de máster. Hablan y hablan de quién, hablan y hablan de risas, sin una obra decente, dando lecciones de máster. Me queréis hablar de cosas que no entenderéis, jamás habéis llegado a comprender el arte. Técnica y recurso, abuso de frialdad, sin un puto pedazo de verdad. Y hablo con copias de las copias de las copias de las copias de las copias, quien renegaría cada día de palabrería vacía, nocivos charlas ausentes, expertos que no sienten, críticos que en su vida se arriesgaron a ser, ellos mismos ni un día, ni un día. Y hablo con copias de las 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 copias, quien renegaría cada día de palabrería vacía, nocivos charlas ausentes, expertos que no sienten, críticos que en su vida se arriesgaron a ser, ellos mismos ni un día, ni un día, ni un día, ni un día. A dar lecciones por ahí. A dar lecciones por ahí. A dar lecciones por ahí. A dar lecciones por ahí.